Tientas, la suerte preguntándome qué piensas Si quieres te dibujo susurrando ¿Qué llego a imaginar? Mientras me estás acariciando guardas Distancias que te saltas para darme Motivos que me incitan a mezclarte Tu fantasía y mi verdad Los trucos que me invento yo si quieres te los cuento pero en calma Frenético se rima cuando hay calma Sudar moronas y poniendo trampas Dejar que hable la piel Esa lengua que nos humedece el arma Voy a pegarle un polvo a tus entrañas Resulta que a su cero ir a una cama El morbo solo es lamernos con palabras Veo el resto del aliento que nos queda Tú mándame algún verso por la oreja Yo ya lo rimaré Al compás que me marcas cuando tiemblas Si me dices que no aguantaremos más Regálame un segundo No hace falta respirar No es malo que se acabe el universo Si se expande con la calma Frenético es el ritmo cuando hay calma Sudar neuronas y poniendo trampas Dejar que hable la piel Esa lengua que nos humedece el alma Voy a pegarle un morbo a tus entrañas Resulta que a su cero ir a una cama El morbo solo es lamense con palabras Y se mezcla la saliva y el sudor El cielo y el infierno y se diluye Tu vicio en mi sabor El cigarro se consume niña Si se agregamos un resumen pero en calma Frenético es el ritmo cuando hay calma Sudar neuronas y poniendo trampas Dejar que hable la piel Esa lengua que nos humedece el alma Voy a pegarle solo a tus entrañas Resulta que a su cero ir a una cama Que el morbo solo es lamerlos con palabras